La 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 Con tus besos no podré vivir, sin tu amor yo moriré. La 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 Tengo penas, el no verte me entristece, tu recuerdo me persigue sin pasión. Soledad, siempre con mi soledad, yo no quiero estar tan solo en este mundo. No comprendo el porqué de tu adiós, solo sé que ya no estás aquí. Sin tus besos no podré vivir, sin tu amor yo moriré. La 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 Tiene ya, esa copecía, miren como camina, miren su cinturita Que bonita, que lolita, ella va, tan angelical, pasando entre la que gente Mirando indiferente, y a nosotros, casi locos, deja ya Lolas, bolas, vemos caminar, por las calles de la gran ciudad La, 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 la Siempre brilla el sol, es que llega el amor Que lindo es, el soñar así, y despierto estar La luna y su fulgor, brindando en calor Que lindo es, el saber que al fin, ya llegó el amor Si quieres y tienes, aquello que ella te da Seguro, 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 enamorará Si quieres y tienes, aquello que ella te da Seguro, 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 enamorará Creo que en la luna, lo nuestro, lo nuestro, va a gustar Va a gustar, porque agrada el mundo entero, el rock and roll y el jazz Creo que en la luna, lo nuestro, lo nuestro, va a gustar Va a gustar, porque agrada el mundo entero, el rock and roll y el jazz Siento, 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 siento Siento ya, siento dentro la ansiedad Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad Siento, siento, siento ya, siento dentro la ansiedad Prepararse que vamos a llegar Hace un año atrás, el amor encontró, en tu ser y mi ser, un lugar ya nido, fue creciendo hice yo, nuestros cuerpos y más, cuando dijiste tú, nunca antes mi amor, me sentí yo mujer. Nunca antes mi amor, me hicieron sentir, el placer de mujer, el fuego por la piel. Nunca antes mi amor, quise al mundo gritar, soy tu esclava mi rey, no me vendrás jamás. Poco tiempo pasó, y llegó un mercader, Y mil joyas mostró, que en tu cuello adornó, donde quiera que estés, Quiero oírte gritar, que no añoras mi ser, que su amor es mejor. Tu amor Camine por la calle, sin saber dónde llegar, Pienso y pienso, ¿dónde estarás, tu amor? Quizás estés ya tan lejos, que no te lo imaginarás, cuánto sufro, de caminar y caminar, tu sonrisa no la tengo, tus caricias subiré, Trataré de no volver a marcar más, tu amor, tu amor. Tu amor Aprovecha a bailar, que te van a pelar, Si no bailar, si no bailas el twist, te vendrán a buscar. Fúmata bajo inglés, bebe whisky escocés, Saca a bailar a Inés, este twist otra vez. Ya cumpliste los veinte, y ni cuenta te has dado, Muchacho ten presente, ya eres soldado. Aprovecha a bailar, que te van a pelar, Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Llega ya, el final, Y los muchachos se despiden ya, Solo hay felicidad. Por allá, por acá, a pasear, junto al mar. Y hoy mi corazón alegre va, Un nuevo amor hay que encontrar, En el mar, en el mar. Mi corazón cantando está, Y mi corazón, y mi corazón, Y mi corazón termina, Pues junto al mar, podré encontrar, La chica que siempre soñé. Quiero llegar al mar, Y enamorar, y enamorar. Y así poder ser feliz, Paseando juntos en la playa. Llueve, 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 Y eso te hace sentir. Mucha pena, Recordando vacaciones, Para el sol, Mira hacia afuera, Y verás, Y verás, Que todos, Se van a bailar. Por eso, Piensa bien, Y cuenta, Te darás, Que un día feliz, Depende más de ti. Porque has de saber, Que eres tradicional, Bailar con sol, O lluvia, Bailar. Llueve, 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 Mi vida, Y eso, Te hace a ti sentir, Mucha pena, Recordando vacaciones, Paco el sol, Mira hacia afuera, Y verás, Que todos, Se van a bailar, Por eso, Piensa bien, Y cuenta, Te darás, Que un día feliz, Depende más de ti. Porque has de saber, Que es tradicional, Bailar con sol, O lluvia, Bailar. Bailar con sol, O lluvia, Bailar. So crazy cheeky around, Down the street, I say, Oh, Pretty baby, Wow, Little bitch, She say, Wow, Don't square, Don't you dig the zine? Daddy cool, Oh, Daddy cool, Daddy cool, ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaste tú y estoy contento porque presiento que tú me amarás Aunque quizás jamás te fijarás en mí yo pensaré que en un mañana tal vez Llegaste tú con la primera vez Y con ella mi felicidad cuando me miras no sé qué diera Porque sintieras lo que siento yo Llegaste tú y estoy contento porque presiento que tú me amarás Aunque quizás jamás te fijarás en mí yo pensaré que en un mañana tal vez Tengo algo para ti que nunca nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor, amor que te va a gustar Tu amor quiero también porque mía eres ya Tu amor quiero también porque mía eres ya Quiero mucho, mucho amor, amor que me va a gustar Mucho amor, mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor, mucho amor Yo necesito mucho más amor Tengo algo para ti que nunca nunca había tenido Tengo algo para ti que nunca nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor, amor Canto con ritmo juvenil Voces llamando al porvenir Llega universitario turist Llega universitario turist Mira, báilalo así Sigue su ritmo sin parar Pasos que marcan un compás Baila mi universidad Un ritmo sensacional Un ritmo sensacional Vas a ver Canta la U Canta la O Canta la O Canta la O C Es la canción Universitaria Que hoy se corea El ritmo del twist Hasta a ver Cantan también Cantan también Cantan también En Concepción En Concepción Es la canción Universitaria Que a todos une la misma emoción La emoción Cantala usted, es la canción universitaria Que hoy se glorea al ritmo del twist Azcabel, canta también, en Concepción Es la canción universitaria Que a todos une la misma emoción 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 I'll be there When all your dreams have broken Answer your unspoken prayers When little things you're doing Don't turn out right Don't you worry darling I'll be there I'll be there If an ever you need To know That there Is someone Who cares So if Your new love Isn't A true love Don't you worry darling I'll be there I'll be there I'll be there I'll be there And 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 In my dreams I'll kiss you And In my dreams I'll kiss you I'll be there I'll be there I'll be there If an ever you need To know That there Is someone Who cares So if Your new love Isn't A true love Don't you worry darling Don't you worry darling I'll be there I'm ill Cause you know I'll be there Cause you know I'll be there Cause you know Gracias por ver el video